Bien jóvenes, en el área de física entonces vamos a ver el día de hoy lo que es trabajo, energía y potencia. Dice el problema número uno, una esfera de masa M, la masa, tenemos una masa que es M, esta M, esa masa, la esferita, se haya unida a una cuerda, esta es la cuerda, como se muestra en la figura, esta cuerda tiene una determinada longitud, no sabemos esa longitud, eso es lo que me pide, la longitud de la cuerda. El sistema se suelta, ah caray, si se dice se suelta, velocidad inicial, ¿cuánto es? Se suelta, suelto, velocidad va a ser inicial, cero, no es cierto, si se suelta, cero, ya estamos analizando. Seguimos, se suelta del ceposo, en la posición de A, aquí así va a ser suelta, para que caiga. Calcular la longitud de la cuerda, esta L, para conseguir que la velocidad de la esfera, ah caray, la velocidad de la esfera, eso significa aquí cuando llega en B, la velocidad de la esfera, en la posición B sea igual a 10 metros sobre segundos, aquí, la velocidad final, o en B si quieren en B, ¿cuánto va a ser la velocidad en la posición de B? C, no es cero, la velocidad quiere que sea 10 metros sobre segundos, entonces eso vamos a anotar, quiere que sea 10 metros sobre segundos, ahí está la velocidad en B, 10 metros sobre segundos, ya, si hemos manejado así, la velocidad en A diremos entonces también, para no ocasionar confusión, la velocidad en el punto A era cero, ¿por qué? porque lanza del ceposo, si se dan de cuenta la esfera, el momento en que baja, la cuerda va a ser la misma, no se va a estirar nada, sigue siendo la misma longitud de cuerda, sigue siendo la misma longitud de cuerda, la misma longitud, esa es la misión, hallar la longitud de la cuerda, por conservación de la materia, aquí siempre vamos a trabajar por conservación de la materia, ya, tenemos que por conservación de la materia, la energía no se crea ni se destruye, no se transforma, ¿no es cierto? tenemos que la energía en el punto B, a la energía en el punto B, por conservación de la materia, ¿no es cierto? cuando vean este caso así de las cuerdas, siempre van a tomar en cuenta eso, seguimos, sigo, sigo, ahora, el que va a caer, fíjense, miren, el que está horizontal, siempre se van a fijar, horizontal, y hay otro que ya tiene altura, ¿no es cierto? B ya tiene altura, la energía de B tiene altura, la energía de A, miren, fíjense, no tiene altura, está en el plano horizontal, horizonte, se van a dar de cuenta esto, entonces, cuando, aquí pongo, la energía va a ser igual, atiendan bien, cuando se encuentra en el plano horizontal, no hay altura, solamente una masa, la energía es igual a la masa, por la gravedad, por la gravedad, masa, por la gravedad, por la distancia, pero esa distancia, ¿qué le hemos llamado ahora nosotros? longitud, ¿no? Por la distancia, ya, longitud, lo estamos bautizando, por la longitud, eso es cuando está en el plano horizontal, por si acaso, en el plano horizontal, mucho cuidado, en el plano horizontal, ¿no? Por longitud, por X también se pone, ¿no? Vamos a hacer lo más correcto, entonces, por altura, por altura, pero recuerda, esa altura es la longitud, L, ¿no? Por altura, ahora fíjense la otra, cuando está en el movimiento, cuando ya hay velocidad, la energía va a ser igual, cuando ya tiene su velocidad, ya, cuando tiene la velocidad, también se le llama energía cinética, cuando ya cuenta con velocidad, quiere que llegue a esta velocidad, está partiendo de cero, cuando no tiene energía, se llama energía potencial, energía potencial, sin velocidad, se llama energía potencial, ¿entendido? energía potencial, energía, cuando ya hay velocidad cinética, entonces, yo voy a anotar así la fórmula, energía potencial, cuando no hay, cuando la velocidad es cero, energía cinética, cuando ya hay velocidad cinética, ¿a qué es igual esta energía cinética? La energía cinética es igual a un medio, anoten por favor, anoten por favor la fórmula, a un medio, si van a anotar, de masa, por la velocidad al cuadrado, ¿ya? La velocidad, de esta velocidad debe, en este caso de nosotros, al cuadrado, ¿listo? Al cuadrado, listo, dos fórmulas, no hay velocidad, energía potencial, hay velocidad, energía cinética, la energía de A es igual a energía de B, mire, la energía de A es una energía potencial, pero ya potencial, no tiene velocidad, es cero, entonces dice que es igual a la masa por la gravedad y por la altura, a esta altura se refiere la longitud, por L, longitud del acuerdo, la energía de B, como hay velocidad, la energía de B, como tiene velocidad, se llama energía cinética, y la energía de B es entonces un medio de masa por la velocidad al cuadrado, ¿listo? Miren, que facilito, chiquilladas, ¿qué se va a eliminar? Miren, si esta masa del primer miembro voy a mandar al segundo miembro a dividir, ¿qué va a pasar? Es toda multiplicación, masa con masa, se va a simplificar, ¿no es cierto? Entonces solo trabajaremos, lo simplificaré ya directo, masa con masa, chao, masa, y quedará gravedad, que es 10, 10, no, 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 no dice trabaje con 10, cuando no me dice nada, trabajamos con 9,8, no dice con cuánto, 10 dice la velocidad, entonces 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, pero para efecto de trabajo 9,8 por longitud, longitud, es igual a un medio, por velocidad, la velocidad es 10, entre paréntesis, metros sobre segundos están en el mismo sistema, 10 al cuadrado, miren, que facilito, 9,8 se queda, 9,8 por longitud, todavía se queda, igual, es L, cuidado todos que piensen que es, este es L, 10 al cuadrado es 100, o alguien lo duda, 10 al cuadrado, 10 por 10, 100, y puedo sacar mitades, mitad de 100, 50, mitad de 2, 1, despejaremos la longitud de la cuerda, la longitud de la cuerda, la longitud de la cuerda es igual a 50, sobre 9,8, cuánto me sale, porque sobre 9,8, como está multiplicando a la longitud, al otro miembro, a dividir, cuánto me sale, vamos, la longitud es igual, 5,10, 5,10, 50 dividido entre 9,8, es 50,10, qué cosa, 5,10, 5,1 podemos anotar, 5,1, está en metros, metros segundos, metros de uno cuadrado, entonces obviamente va a ser, metros, la longitud en metros, cuidado, que quieran encontrar otra cosa, listo, ya está, ya está, fíjense que facilito, sé que te fácil, no sé que te fácil, copien, copien, a copiar, a copiar, copie, 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 vamos a ir planteando el siguiente ejercicio, vamos con el siguiente problema, atienda la lectura, atención a la lectura, una esfera de masa M se haya unida a una cuerda, como se muestra en la figura, la cuerda, el sistema se suelta del reposo, significa que aquí velocidad de A va a ser cero, si se suelta del reposo, velocidad de A cero, calcular la longitud de la cuerda, otra vez me pide la longitud de la cuerda, esta longitud, y es la misma, la misma longitud, por si acaso, la misma longitud, la misma longitud, ya, es la misma longitud L, esta longitud de la cuerda, me pide, es la misma longitud, que más, para conseguir que la velocidad de la esfera en la posición B, sea igual a 10, quiere que la velocidad en esta posición de B, llegue a 10 metros sobre segundos, 10 metros sobre segundos, ahora si, trabajamos, ahora si, vamos a trabajar, lo que tenemos que hacer es, trazar unas líneas, esto recuerden que va a ser, es segmentado esta línea, no, porque esto no existe en realidad, en ese punto quiere, justo en ese instante, cuando esté una abertura de 60 grados, así va a querer, el ejercicio, ahora hay que trazar otra línea, porque de donde vamos a sacar, que línea está hablando prof, estoy hablando de esta masa, recuerden que del ombliguito, el centrito de esta masa, va a formar un triángulo, rectángulo, no, miren, ahí digamos que es el centrito, ustedes el centrito lo van a ubicar, ya, entre ese ángulo, ahí lo pondré, pero no va a estar muy bien que digamos, no, ahí más o menos será, este que llegue, digamos ahí, miren, así va a ser, ya, ahí vamos a tener, me sirve esto para trazar lo siguiente, fíjese, necesito calcular la longitud, me sirve para lo siguiente, primero, miramos y armamos las ecuaciones potencial y cinética, si se suelta desde el reposo, la velocidad en A, es energía potencial o es energía cinética, ¿qué me dice algo? ¿qué es? no quieren hablar, energía potencial, porque no hay velocidad, es cero, se suelta desde el reposo, entonces también, por conservación de la materia, vamos a trabajar, ¿entendido? por conservación de la materia, la energía en el punto A va a ser igual a la energía en el punto B, de eso tienen que partir, la energía no se transforma, no se, no se crea ni se destruye, se transforma, recuerden eso, pero A está soltando del reposo, entonces es una energía potencial, energía potencial, pero ojo, ahora estoy escribiendo bien bonito, energía potencial, pero fíjese, reemplazo, masa se queda, ¿no? la masa se queda, aparece alguien, ¿quién aparece? ¿quién aparece? este ángulo ya me da en el problema, en el gráfico, listo en el gráfico, pero razono, esto necesito calcular, es un triángulo rectángulo, 60 grados, longitud, si esto también es longitud, entonces miren, a este tito le podemos bautizar, H, ¿no? a este chiquitín, ¿qué le bautizamos? H, L menos H, ¿qué quieren bautizar? ¿qué quieren bautizar? a este chiquitito podemos llamarle H, o todo es H, bautizamos, este pedacito, ¿cómo se llamará? ¿cuál será el nombre de este pedacito? estoy trazando, ese pedacito, si todo esto se presenta a la altura, pero la altura es la longitud, ¿no es cierto? a la altura, miren, todo esto, entonces, este va a ser, la longitud, menos H, esta altura, mejor así, para no confundir, este chiquitín, este chiquitín, le llamaremos H, a este chiquitín, a altura H, le estamos llamando, a este chiquitín, ¿listo? entonces, esto es la longitud, miren, L tiene que ser, este pedazo, ¿cuántos valdrá? si vale 10 menos H, voy a encontrar aquí, anotaremos en forma de fórmula, L menos H, así se llama este pedacito, este pedazo, que estoy pintando ahorita, de color rojo, este pedazo se llama, L menos H, ¿ya? ¿por qué? porque a este chiquitito, le hemos bautizado altura, pero L, esta longitud quiero, todo entero es, L menos H, este pedazo, ¿no? ahora sí, solo si nos concentramos, en el triángulo rectángulo, miren, en el triángulo rectángulo, ¿qué datos tenemos, en el triángulo rectángulo? tengo hipotenusa, que es L, miren, y se paran, en el triángulo, dicen, cateto, adyacente, está a su lado, cateto adyacente, sobre hipotenusa, ¿qué función trigonométrica es? cateto adyacente, sobre hipotenusa, cos, coseno, no se olviden, coseno, ¿de quién? ¿dónde me he parado? me he parado en 60 grados, es igual, cateto adyacente, cateto adyacente, se llama, L menos H, L menos H, sobre hipotenusa, L, cuidado, L con L se va, no se puede simplificar así, ¿entendido? no se puede simplificar así, sigo, sigo trabajando, medio chocho, medio feliz, miren aquí, esta altura, podemos despejar, no, la altura, podemos despejar, ¿sí o no? coseno de 60, también ya podemos trabajar, y despejo H, L al otro miembro, a multiplicar, L que no tenemos, por coseno de 60 grados, a multiplicar, y solo queda, L menos, H, cambiaremos de posición, H, esta altura, voy a poder despejar, este está con menos H, al primer miembro, con positivo H, se está quedando, L, de longitud, está con más L, al primer miembro, menos, L, ¿cuánto es, coseno de 60 grados? aquí pondremos, menos L, coseno de 60 grados, ¿cuánto es, coseno de 60 grados? 0,5, ya, ya tiene, coseno de 60 grados, entonces, H va a ser igual, L, menos, 0,5, ¿no es cierto? a ver, coseno de 60 grados, sí, creo que sí, coseno de 60 grados, es igual, 0,5, muy bien, entonces, 0,5, le pongo adelante, 0,5, ¿de quién? de L, mire, signos diferentes, es esta, signo del mayor, delante de la L, si es sobreentendible, que hay 1, aquí un 1, signos diferentes, estamos, meta la calculadora, 1, menos 0,5, tampoco es necesario dividir, digo, estar con calculadora, 1, menos 0,5, 0,5, no más, pues no, 0,5, L, hasta ahí no más voy a llegar, hasta aquí, un pequeño lapsus, ahora, con eso vamos a reemplazar, ya tenemos la altura, o bien longitud, cualquiera de los dos, creo que tendríamos que despejar la, la, altura, o longitud, igual, los reemplazamos, no más, ahora sí, por conservación de la, energía, aquí está, por conservación de la, de las energías, la energía de A, es igual, a la energía de B, miramos, la energía de A, miren, es energía potencial, porque la velocidad es cero, copio, masa, por gravedad, por la, altura, es igual, es igual, a la energía de B, en el punto B, hay velocidad, entonces, ya se vuelve una energía, cinética, entonces, decimos, en la energía cinética, vamos a trabajar, que, un medio, donde estamos, aquí, un medio, un medio, un medio, un medio, por velocidad, al cuadrado, miren, solamente estoy reemplazando, nada más, a la fórmula, que tenemos, nada más, de acuerdo a la velocidad, empezamos a, reemplazar, los datos, que tenemos, empezamos a reemplazar, las masas, fíjense, la masa, que está multiplicando, al otro lado, va a ir a dividir, y que va a pasar, con las masas, chao masas, se van a simplificar, las masas, chao masa, con masa, se simplifica, seguimos, altura, pero altura, tenemos, a cuánto vale la altura, fíjese, 0,5, miren, ahí está la altura, gravedad tenemos, gravedad es, 9,8, 9,8, la altura, digo, la gravedad, no es cierto, 9,8, ahora, la altura, aquí está la altura, cuánto es la altura, la altura es, cuánto, aquí está pues, la formación, eso, por, 0,5, de largo, no, de por la longitud, es igual, a un medio, por la velocidad, la velocidad es 10, pero será pues, 10 al, cuadrado, listo, miren, ya hemos reemplazado, ahora los datos que hay, pueden multiplicar, 9,8, por 0,5, 9,8, por 0,5, 4,9, de longitud, igual, 10 al cuadrado, es 100, dividido entre 2, 50, está 50, la longitud, la longitud de la cuerda, va a ser igual, 50, 4,9, que multiplica, al otro miembro, a dividir, y cuántito nos sale, por favor, la longitud de la cuerda, 50, dividido entre 4,9, 10,20, gracias, 10,20, que cositas, todo está en metros segundos, entonces va a quedar obviamente, en metros, la longitud, resuelto, el ejercicio, miren, siempre que tengan un ángulo, van a trazar, un ángulo, miren, siempre va a haber una línea vertical, lo trazan en unas líneas segmentaditas, y eso es la, esto es la, pendiente, no, es la, la hipotenusa, va a ser la diagonal, este va a ser uno de los catetos, va a ser, ¿no? uno de los, catetos, va a ser eso, ¿entendido? uno de los catetos, fíjese, y analice, esta es longitud, va a venir aquí, pero en este punto, al momento de partir, en el momento de partir, no está partiendo ahora de arriba, está partiendo de un cierto, de un cierto punto, ¿no? y ese punto es L menos H, ¿por qué? he nombrado H, esta partecita H, esa altura antes del centro, entonces, para que sea L, tendré que sumar L menos H, encuentro esta longitud, ¿no? sumados me da L, de acuerdo a eso, y esos recuerden, separan en el, en el ángulo siempre, cateto adyacente es coseno, ¿no? cateto adyacente sobre hipotenusa, es coseno, ¿de quién? de 60 grados, ahí hacen sus trabajitos, despejando, me sale coseno, aquí mismo incluso, ya podíamos trabajar, coseno de 60, y ya ni siquiera hubiéramos, sufrido tanto, ¿no? y, trabajamos, sale 0,5, ahora sí, conservación de energías, energía en A, es igual a energía en B, la energía de A, va a ser potencial, porque no hay, velocidad, ¿no? no hay velocidad, es masa por gravedad, por altura, ahora sí hay altura, h se llama esta alturita, esa alturita es h, y la energía de B, cuando llega a este punto, es energía cinética, porque hay velocidad, y es masa por velocidad, al cuadrado, un medio, masa con masa se va, reemplazando valores, trabajando, y reemplazando h, h aquí me ha ayudado, miren, h es igual a 0,5 l, en lugar de altura, 0,5 l, por 9,8, 10,20 metros, fíjense, a copiar, mientras copian, voy planteando, el siguiente ejercicio, atiendan, tenemos planteado, ya el siguiente ejercicio, dice, una bola de masa M, aquí está la bola de masa M, desde una altura H, desde una altura H, como se indica en la figura, ah, bien, miren, este de aquí está, pero nosotros dibujamos, miren, tenemos al principio, al principio tenemos, la altura desde aquí, hasta más o menos, donde está la altura, hasta el desorte, hasta ahí tenemos, esa es la altura H, entendido, y cuando la bola de esfera cae, todo se comprime, no, no es cierto, hasta cierta parte, no llega hasta el piso, entonces, a eso le vamos a llamar, hasta digamos, esta parte que se va a comprimir, le vamos a llamar, X, eso se va a comprimir, esa distancia X, se va a comprimir, cuando caiga, la bola, no es hasta el piso, no lo va a aplanar, no, hasta cierta parte del desorte, y rebota, seguimos entonces, ya tenemos ahí los datos, vamos analizando, tenemos como datos, la masa, una bola de masa M, cae desde una altura, como se indica en la figura, y comprime, una distancia X, una distancia X, al desorte, cuya constante de elasticidad, es K, esta es su constante de elasticidad, calcular la compresión máxima, lo máximo que se puede comprimir, este desorte, si se tienen los siguientes datos, masa, altura, y constante de elasticidad, tenemos, vamos a trabajar, partimos siempre de la conservación de la, energía, energía, ya siempre vamos a partir de las conservaciones de, energía, vamos a hablar, hay dos puntos, en el momento uno, cuando se suelta la esfera, pueden bautizar de A también, no siempre uno, en el momento de A, cuando la esfera se suelta, desde cae, cae desde una altura, hasta el momento que va a comprimirse, aquí un momentito le podemos poner, B, hasta este momento, ¿no? listo, ahora si, decimos que la energía de A, es igual, a la energía de B, conservación de energías, sigo trabajando, ¿quienes están en la energía de A? ¿qué están en la energía de A? mire, energía de A, ¿de dónde a dónde? la energía de A, ¿de dónde a dónde va a afectar la energía de A? fíjese, cuando llegue, esta pelotita, la energía de A va a llegar, hasta aquí, ¿no es cierto? hasta ahí va a afectar la energía de A, entonces, ¿cómo vamos a plantear? decimos que la energía de A, como cae, no tiene, no tiene por si acaso, velocidad, no hay velocidad, es cero, entonces decimos que es potencial, decimos, más A, por la gravedad, por la gravedad, y por la, altura, pero de mí la altura, miren la altura total, ¿cuántito es esta altura total? le hemos bautizado H más X, todo eso va a recorrer, va a influir la energía de A, entre paréntesis, pueden poner, H, más X, así, igual, la energía de B, esta energía de B, ¿en qué momento solamente tenemos energía de B? Solamente en este momento, en el que X recorre nada más, es tito de energía de B, de X, es tito solamente, es de B, X, entonces, ¿cómo anotamos? ya es energía, cuando es elasticidad, también es un medio, por si acaso, será un medio, un medio, porque va a ser cinética, se va a mover, va a rebotar después, un medio de, en lugar de masa, ya no influye la masa, influye la constante K, en lugar de la masa, un medio por K, en lugar de la velocidad, influye su elasticidad, al cuadrado, ¿entendido? en lugar de la masa K, la constante, y la distancia que se va, se va a comprimir, listo, a trabajar, vamos, a los datos, todo con los datos, masa no tenemos, masa no hay, pero masa por gravedad, que se vuelve, masa por gravedad, peso, ¿no es cierto? ya se va a trabajar, Newton, peso, masa por gravedad, va a ser peso, ahora, pero tenemos el peso, si, donde está el peso, masa tenemos, aquí está la masa, cuatro kilogramos, tenemos la masa, anotemos la masa, masa, cuatro kilogramos, por, la gravedad, nueve coma ocho, por, altura, tenemos altura, no tenemos altura, no, ahí está esa altura, tres metros, tenemos altura, no hay altura, eso es altura, uno vea, aquí está, tres metros, una altura de tres metros, entonces diremos, paréntesis, tres metros, más, X, eso no sabemos, cuánto se está comprimiendo, ya está, igual, a un medio, de K, la constante K, quinientos, está en la unidad, newtons por metro, quinientos, no más vamos a anotar, listo, fieras, ya está, ahora, a trabajar, cuatro por nueve coma ocho, por tres, ¿cuánto es? cuatro por nueve coma ocho, primero, ¿cuánto sale? sale treinta y nueve coma dos, treinta y nueve coma dos, chinge, treinta y nueve coma dos, por tres, más X, vamos a multiplicar todavía ahí, pero lo reduciremos así, igual, quinientos entre dos, doscientos, cincuenta, ¿no es cierto? quinientos dividido entre dos, doscientos, cincuenta, seguimos trabajando, seguimos trabajando, treinta y nueve coma dos por tres, treinta y nueve coma dos por tres, aquí vamos a multiplicar, treinta y nueve punto dos por tres, ciento diecisiete coma seis, ciento diecisiete coma seis, ciento diecisiete coma seis, más por más es más, treinta y nueve coma dos, ¡ah! puestos, miren al cuadrado, miren al cuadrado, entonces hay que aclarar eso nuevamente, nuevamente, quinientos al cuadrado, dividido entre dos, vamos con quinientos al cuadrado, dividido entre dos, nos sale, ciento veinticinco mil, ¿no? ciento veinticinco mil, un, dos, tres, mucho cuidado, ahora sí, treinta y nueve coma dos por X, más, treinta y nueve coma dos X, así va a ser el trabajo, así va a ser el trabajo, seguimos, seguimos, seguimos trabajando, seguimos, 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 ¿y por qué he puesto X? aquí está mal, pues jóvenes, pues me están dejando hacer las cosas mal, mire, estamos bien hasta ahí, aquí lo que me falta es X al cuadrado, K es quinientos, aquí está K quinientos, está bien, doscientos cincuenta X al cuadrado, así nomás es, entonces aquí es, más, treinta y nueve coma dos por X, treinta y nueve coma dos, ya hay sueño, ya hay sueño, ¿no? X, ya está, seguimos trabajando, sigo trabajando, ahora, vamos a, mandar, y es cuadrática, todos al primer miembro vamos a ordenar, para utilizar la ecuación de la fórmula, o fórmula de la ecuación cuadrática, porque es una ecuación cuadrática, se ha armado, ya, se ha armado una ecuación cuadrática, este doscientos cincuenta al primer miembro, menos, doscientos cincuenta, X cuadrado, X hay que hallar, ordenamos, más, treinta y nueve coma dos, X, más, ciento diecisiete coma seis, listo jóvenes, igual a cero, resolvemos esta ecuación, y ya hemos terminado, así de sencillo, vamos, vamos, ahora voy a secundir, a la fórmula general, de la ecuación cuadrática, para eso necesito calcular, el valor de A, como es X cuadrado, el valor de A, es menos doscientos cincuenta, anoto, menos doscientos cincuenta, ahí está, el valor de B, el valor de B, es, el coeficiente de X positivo, treinta y nueve coma dos, anotamos, treinta y nueve, si señor, el valor de A, no debería ser, doscientos cincuenta, X cuadrado, no, no, por eso estamos haciendo, con respecto a X cuadrado, solo coeficientes, no más, ya, solo coeficiente, por eso también de B, solo treinta y nueve coma dos, y el C es el independiente, ciento diecisiete coma seis, ciento diecisiete coma seis positivo, seguimos trabajando, ahora sí, ¿por qué he hecho eso? porque la fórmula de la ecuación general dice, X va a ser igual a menos B, más o menos raíz cuadrada de B al cuadrado, menos cuatro por A por C, esta es la fórmula, sobre dos A, mi fórmula general, simplemente voy a reemplazar A, B y C, menos la fórmula, menos B, B treinta y nueve coma dos, treinta y nueve coma dos, más o menos, siempre con más o menos, raíz cuadrada B, B entre paréntesis ponemos, treinta y nueve coma dos, treinta y nueve coma dos, treinta y nueve coma dos, pero A al cuadrado, menos cuatro por A, menos cuatro por A, A es menos doscientos cincuenta, entre paréntesis, negativo doscientos cincuenta, y por C, se vale, ciento diecisiete, entre paréntesis, ciento diecisiete coma seis, miren, solamente hemos reemplazado, los valores, no tendrían por qué complicarse la vida, porque el resto, la calculadora va a trabajar, dos por A, pero A vale, menos doscientos cincuenta, listo, a la calculadora, vamos, cuánto sale, metemos los datos, todo de canto, menos treinta y nueve punto dos, primero con más trabajaremos, más, abre raíz cuadrada, abre paréntesis, no es necesario, en algunos casos, en algunos sí, treinta y nueve coma dos al cuadrado, menos, cuatro por, menos doscientos cincuenta, cierro paréntesis, abro paréntesis, ciento diecisiete punto seis, cierro paréntesis, miren, qué facilito, sobre, dos por, abrimos paréntesis, menos doscientos cincuenta, y ponemos igual, sale negativo, va a haber dos resultados, de la ecuación cuadrática, siempre hay dos resultados, primera solución, negativo, cero coma sesenta y uno, negativo, cero coma sesenta y uno, ahora con el positivo, no es necesario que vuelvan a typear, en la misma calculadora, en lugar de más, lo vamos a poner negativo, vamos a ver cuántito sale, negativo, igual, sale x sub dos, la segunda solución, cero coma, cero coma setenta y siete, es donde hago, cero coma, setenta y siete, listo, ya está, cero coma setenta y siete, ya hemos terminado, pero ahora la unidad, que va a quedar, x es distancia, cuánto se aplasta, recuerden que es, metros, esta es la respuesta correcta, no hay longitud negativa, por lo que, queda descartado, la primera solución, no existe, menos sesenta y un metros, cuánto mides, menos sesenta metros, no van a decir, no, siempre es positivo, la respuesta correcta, es cero coma, setenta y siete, metros, listo, a copiar, jóvenes, copien, bien, ha sido un gusto, torturarles, damas y caballeros, con trabajo, energía y, potencia, a practicar, siempre, a practicar, y a trabajar duro y fuerte, a practicar 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 y a trabajar duro y fuerte,